Me miras como nadie Me quieres como soy Te entregas como si este mundo Fuera a terminarse Y como nadie me has hecho el amor En serio me atrapaste Con tu forma de ser Callada, nerviosa, distante Tienes la llave de mi corazón Tienes la chispa de un millón de estrellas La gracia que tenías Selena El rostro de una top model de New York Tienes la luz de una ciudad entera El ritmo exacto en tus caderas Los ojos más hermosos que he visto yo Tienes un solo defecto Que no soy el dueño de tu corazón En serio me atrapaste Con tu forma de ser Callada, nerviosa, distante Tienes la llave de mi corazón Tienes la chispa de un millón de estrellas La gracia que tenías Selena El rostro de una top model de New York Tienes la luz de una ciudad entera El ritmo exacto en tus caderas Los ojos más hermosos que he visto yo Tienes un solo defecto Que no soy el dueño de tu corazón Tienes un solo defecto Que no soy el dueño de tu corazón Revilla Records La marca de los éxitos